¿Qué vale güeyes? ¿Cómo andan? Pues, aquí jugando la actualización de Diablo Y bueno, pues salió un poquito rota, ¿no? Este... Recuerden que ya se pueden... Se pueden, este... ¿Cómo se llama? Jugar las mazmorras Se pueden jugar en Infierno 2 Ya se pueden jugar a partir de dos personas Y no como antes que estabas cuatro Lo cual está, pues, bastante bien Porque, pues, así te pueden acarrear O puedes acarrear con mayor facilidad, ¿no? Aquí realmente, este es un bug O sea, está mal Lo que son las habilidades continuas Son las que, por ejemplo, tienes que dejar apretado Para que salga, bueno, pues... Vean, ahí se queda, ¿no? Este, el daño creo que sí lo hace Pero, pues, se queda ahí Entonces no te puedes mover Lo cual está bastante mal No sé si es porque mi compañero se salió Este... ¿Cómo se llama? No sé si es porque mi compañero se salió Estoy aquí en la... Estoy aquí en una mazmorra Y tal vez por eso está bugueado Pero, pues, no lo sé No lo sé No lo sé Tal vez saliéndome Con eso se componga Es lo más seguro Pero no sé si pierda No sé si pierda la mazmorra Así que, este... Pues ahorita lo vamos a intentar A ver si... Si, este... Si con eso... Si con eso funciona Eh... Déjenme ver Espero no perder la... Espero no perder la... La mazmorra, ¿no? A ver, vamos a ver Primero lo vamos a intentar así Luego lo vamos a intentar así Y... Vean, ahí abandonó el grupo No, esto sigue A ver... Esto sigue Repito, no sé si es porque... Este... Se salió mi compañero De esta cosa Pero bueno A ver... Lo quiero hacer en una zona segura Para que no haya problema A ver... Déjenme ver Espero que... Me deje adentro A ver... Vamos a ver... Ahí está Y lo vamos a cerrar por completo Vamos a esperar Le vamos a dar Espero, repito Que nos deje adentro Y que no... No nos haga la... No nos haga la... Pues no nos aplique Y nos deje afuera, ¿no? Esperemos Vamos a ver... Siempre, wey Esto... Ah, como... Bueno... Bueno, esto no es exclusivo de Diablo Es prácticamente de todos los juegos Mira, sí me dejó adentro Por ahí tengo... Ahí está, mira Así que bueno Pues ahí está la solución El error y la solución Simplemente salganse Por lo menos a mí Ah, no mames Se cayó por allá Por lo menos a mí Sí me funcionó Ok Salir Y volver a entrar Y con eso Este... Como se llama Pues... Pues ya lo... Se compone, ¿no? Y pues prácticamente Para poder... Para poderla terminar Porque si no... Sí está bastante... Bastante cañón Sí ya de por sí En solitario Yo realmente, wey No... Como pueden ver Pero no hago daño, cabrón No hago daño No hago daño, wey No hago daño No hago nada de daño, wey Por ahí dicen que es mi build Probablemente Este... Pero bueno Pues ahí está, ¿no? Ya para no alargar el video Este... Solución Bueno, error Y solución De cómo Si se te buguea Salte No hay ningún problema Por lo menos ahí están Lo vieron Sin cortes En tiempo real, wey ¿Vale? Bye